bueno mis colos miren y esto ha sido una cosa improvisada estos estos programas de íntimo con tu coloquial de esta tercera temporada bueno empezó con un venezolano que están aquí echando la pichón en me amé bueno y aquí tengo a una persona que quiero mucho que fue mi primer productor en magdalena jean express y gracias a dios que tengo los lentes para que no me vean llorando porque una de las cosas que me ha pasado es que cuando los veo a todos me pongo a llorar lecner feliz año lecner dejaste a tu familia hace cuánto tiempo ocho años hace ocho años a un buen día dijiste me voy a eeuu lo pensaste no no fue así yo venía a celebrar mi cumpleaños pero antes de venir me pasó algo muy fuerte que no quiero tocar en este en este íntimo coloquial y eso lo que me lo que hizo que me quedara aquí en este país ok este y bueno nada este aquí he hecho de todo como todo el que migra pero he tenido la fortuna y la bendición de poder también trabajar en mi área he hecho teatro y también cuéntale a los coloquiales porque a lo mejor ellos no han ido después que termine la entrevista van a ir a tu instagram y van a saber lo que hace que es lo que haces yo soy actor pero me dedicado mi rama lo que me dedicado ha sido actor de doblaje yo hago voces para comiquitas películas documentales telenovelas y actualmente está en cartelera en toda latinoamérica una película como se llama la película se llama misión mundial de héroes es un ánime y yo soy uno de los protagonistas o la voz de los protagonistas de uno de los protagonistas que se llama que se llama chrishima ok y como habla chrishima chrishima habla así soy un superhéroe que se pone muy duro y mi cuerpo se endurece y soy como la mole y me pongo más y más y más y más duro para acabar con todos los criminales por el mundo y están haciendo lo mejor que aprendiste de dónde de mi país de venezuela yo comencé a hacer doblaje cuando tenía 17 años este ya te llegaron los 50 años lo más fuerte que te ha tocado este pasar aquí en eeuu cuál ha sido el trabajo más fuerte porque los coloquiales seguidores lo quieren saber mira yo he hecho de todo yo he hecho de todo cuando cuando tú dices de todo que has hecho al lavado este carro no es mirar pintado casa no 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 llegué a lavar platos pero trabajé como asistente de cocina picando mucha cebolla mucho pimentón mucho aliño no nunca me corté pero si me llegué a quemar y ahorita y ahorita actualmente que estás haciendo ahorita actualmente aparte de hacer doblaje trabajo en un spa que es el mejor trabajo que he tenido está relaxo ahorita después de ocho años ya me tocaba mi hermana mire lender es el único venezolano que vive aquí en miami que dice que más nunca se quiere comprar un carro porque porque aquí la gente maneja porque en maracaibo es horrible mira que mi gran comunidad es de maracaibo y venezolanos que están en valencia y chile por favor no hablemos no no estoy hablando mal de maracuchos pero es que en maraca cuando vas a maracaibo la gente maneja muy mal como la gente de ciudad de méxico también maneja muy mal los maracuchos los maracuchos se están apoderando del mundo porque son la gente más más sincera más leal bueno y los más transparentes y los italianos el color preferido azul y con qué rellenas la arepa con queso y con jamón con queso y jamón y mucha mantequilla lo más divertido de aquí de eeuu la rumba al party de miami beach donde vivo yo si tuviera que retroceder hace 10 años atrás que es lo que tendría en la mente y qué es lo que volvería a hacer que volvería a ser mira yo creo que no yo no me arrepiento de nada verdad pero yo creo que trabajaría muchísimo más le pondría muchísimo más más fuerza a las cosas para no dejarlas como a medias no porque muchas veces comenzamos un proyecto y lo olvidamos y lo dejamos a lo mejor me enfocaría más y no dejaría de los años 80 y 90 que es lo que recuerdas de los años 80 y 90 pero un mensaje para toda esa gente bonita que te está viendo primero este las redes sociales un mensaje es que se llama se me olvidó esta pregunta ese venezolano que extrañas ese ese abrazo de ese venezolano que está ya quien lo puede decir con nombre apellido por supuesto el abrazo que más extraño es el de mi mamá el de mi hermano y el de mi sobrina amigo amigo de amigos oye de amigos erika gutiérrez erika gutiérrez bueno mandarle un saludo a erika gutiérrez porque por lo menos a mí me has visto no claro pero erika tengo rato cuando la veo los ocho años que tengo acá tengo que no la veo y quisiera abrazar la visada le mandan a un beso a ella y a su hijo que matías a matías a matías de érica bueno tú la conoces lo máximo es una gran actriz de teatro titirita como las como pocas en venezuela este y mi hermana de la vida otra era mi hermana otra de tus hermanas porque la otra soy yo exacto un consejo rapidito antes que lleguen siete minutos porque para que la gente se enganche un consejo rapidito un consejo rapidito para esta gente nueva que te está viendo y que quiere llegar a ser un actor de doblaje o un lechner belisario mira si quieres ser actor de doblaje lo primero que te digo es tienes que estudiar actuación porque te tienes que sensibilizar para que puedas transmitir con tu voz ok leer en voz alta y nada y no pronunciar como la coloquial y no tener miedo no tener miedo porque eso es otra yo me la pasaba corrigiendo cuando yo era el productor de ella esto era terrible y de eso no se dice a ti por eso me llamo la coloquial acuérdate que la comunidad es coloquial claro obvio obvio a los coloquiales no les gusta que se metan con su coloquial claro pero es que anteriormente antes que se hicieran estas cosas donde la gente rompió esa cuarta pared y está muy pegada que son las redes sociales hoy en día estaba la figura artística y tú eres la artista entonces yo tenía que detrás de ti cuidarte no es nada por ahí no es pero bueno defínete en tres palabras lechner gran amigo leal y amoroso bueno gracias por estar en este íntimo con tu coloquial te quiero con mi corazón yo también y bueno y aquí les dejamos las redes sociales de ledner belisario para que vayas y des tu opinión y lo sigas mis coloquiales seguidores arroba ledner belisario me encantó verte y estar contigo y que me trajeras aquí este paseo no sabías que te iba a entrevistar pero ya te entrevisté no sabías que no sabías que no sabías que aquí hay un tipo coloquial en la moto de la parrillera por las calles de guayami montada en un llamado pero es genial tener un don de aumento simple puede llegar a ser muy vistoso mi endurecimiento es muy útil pero realmente pienso que no es muy llamativo hola vengan acá los invito a que vengan conmigo a visitar los muros de wingwood balls y fumemos un poquito de las hierbas de mi granja tegrita, véngase ¿Qué te interesa? ¿Qué pasó, Inresa?